Ay no, Leoncita, yo estoy más mamado que chupo orfanato. Tengo más sueño que hambre y usted viera, la comida está deliciosa, como para tortear baffles. Esta mañana se levantó muy tarde. Sí, pero es que las madrugadas están cada vez más heavy, sí o sí, Glenda. Y además, como estamos ya a punto de salir del colegio, entonces yo estoy clavado y recuperando. Bueno, hablando de graduarnos, yo les tengo la super noticia. ¿Qué fue? Imagínense que con el perdón de mi hermanito, yo por ser la mejor estudiante de todo el colegio, mi papito me prometió un viaje a España para visitar a Calixto. ¿En serio? Entonces para mí mínimo hay un carro, me imagino. Pero, pero, ¿Román le prometió eso? ¿De dónde va a sacar la plata? Ah no, mamita, esa sí, no sé por qué no se lo pregunto. ¿Ese señor dónde tiene la cabeza? ¿Cómo se le ocurre? Además usted está muy chiquita para irse por allá sola. No, mamita, pero cálmese, espere que falta la segunda parte y lo mejor de la noticia. El viaje va a ser con usted. ¿Conmigo? Sí, nos vamos las dos para Barcelona. ¿Y yo qué? No, señora, yo no me pienso ir para España y mucho menos aceptar regalos de su papá, ¿qué tal? Mamita, pero es que el regalo no es para ustedes, para mí, por ser tan buena estudiante. No, no, mamita, yo en este momento no pienso salir del país. Mamita, por favor, no me haga esto. Yo, yo no le estoy haciendo nada, mamita, nada. Simplemente no hablemos más del tema, ¿sí? No más. Mamita, por favor.